metros, esos puertos, arrancan los participantes de la primera del loto hípico, suerte para todos, la alargada es un poco mala para Tierra de Fuego, queda en el último lugar la Pistoy por el lado interior, Polverello por la parte central y por fuera Guardamontes, Guardamontes por fuera viene rebasando y cita la Pistoy, Polverello en el tercero Solingen avanza desde el cuarto lugar, en el quinto puesto trata de meterse el sucesor, seguidamente viene mejorando Tierra de Fuego, enseguida Gran Equipo, luego Mirito y se quedó corriente en el último lugar, en 23 exactos, Guardamontes dominando la carrera del caballo, Guardamontes, Solingen corre en el segundo lugar, en el tercero viene la Pistoy por dentro y Tierra de Fuego por la parte exterior, Guardamontes dominando la tercera, la primera del loto hípico, mientras tanto trata de venir Tierra de Fuego en los metros finales con Solingen, se mantiene Guardamontes en la delantera, avanzando Tierra de Fuego por dentro para el segundo puesto, pero Guardamontes está crecido en la punta, el patro Guardamontes va a ganar Guardamontes, ganó Guardamontes número 8, en el segundo Tierra de Fuego, en el tercero Solingen, en el cuarto está entrando Gran Equipo, para el quinto Mirito, en el sexto Paul Venelo, en el séptimo lugar el sucesor, en el octavo ocurrente, en el noveno la Pistoy corrieron nueve potros.